Bienvenidos amigos de lo ajeno a una nueva mod review de la 1.20 y hoy os traigo mob clackers O también conocido como etiquetas que salen encima de la cabeza que te da información del mob Tienes más amigos, no tienes más ¿Qué es lo que hace este mod? Básicamente este mod lo que hace es ponernos información sobre la cabeza del mob o entidad que estemos mirando Por ejemplo, nos podéis decir la cantidad de vida que tiene, la cantidad de armadura que tiene e incluso el nombre que tiene Aunque mirando al bicho te sale el nombre Pero también te lo despliega Y os lo voy a enseñar, funciona con mob pasivos, neutrales y enemigos Con todo ello y os da la cantidad justa de corazoncitos que tienen en ese momento Por ejemplo, aquí tenemos que de corazones pone que está en un 100% y también sale el nombre como lo de la etiqueta Vale, lo tiene más, aquí también está la etiqueta 100%, 100% Si le pegamos una toña, pues mira, le baja un poco de porcentaje Los aldeanos, le funciona exactamente igual Si le pegamos una toña, pues también, aparte que se enfada el tonto este, le baja un poquito Los mob enemigos también aparecen de la misma forma, no tiene otra historia, aparecen igual Voy a intentar que aparezca a ver si puedo generar algún zombie con armadura, que sería muy interesante El piglin también estaría guay, el zombie aldeano también estaría guay Vamos a probar, caballo zombi Aquí tenemos 100 de vida, el zombi El zombi como podéis ver siempre aparece con un poco de armadura de base, ok Aquí tenemos que también tienen este y el zombie aldeano, pues lo mismo Ponemos esqueleto o el wither Vamos a ver que hay estadísticas, no salen con ellos Nada de armadura, nada de armadura Vamos a probar a soltarle algo de armadura a esta peña A ver si a alguno le da la gana de pillarlo ¡Eh! Ahí está, mirad que ha pasado de tener 1x2 de armadura a tener 1x8, ok Esto muestra básicamente todo, toda la información importante ¿Para qué os puede servir estos mods? Para aquellos padres mod que lo hagáis rollo un poco o estilo futurista o simplemente rollo RPG Vale, creo que es lo que os puede venir muy bien este mod Pero tío, soy una parida porque le estáis siendo la vida y no sabes los golpes que tienes que meter Yo para qué voy a calcular un golpe que le queda al bicho Estás tonto amigo, de verdad, eres muy tonto ¿Cómo voy a ponerme yo a calcular qué golpes le quedan? Ah tío, pues la granja, me la pela tu granja amigo, me la pela Yo si a este le quiero pegar puñetazos, le pego puñetazos Y quiero que le baje el porcentaje y se lo bajo porque me da la gana amigo ¿Qué tontería es? Se ha calculado el golpe, de verdad, me pones malo muchas veces Me toca mucho la puta la mierda esta de calcular el daño Me cago en tu... La toma por saco Me han cabreado, lo siento, es que me ha puesto muy nervioso, eh O básicamente, esta sería la review del mod Es muy cortito, como mi pito, no tiene más Está bastante guay, está bastante bien Cumple su función Yo le doy un 5 de 5 Funciona bastante bien Creo que se ve bonito, no se ve feo, de hecho Incluso con shaders pensé que se iba a fastidiar la visión Pero incluso con shaders se ven bien ¡Joyita! Así que nada amigos, por mi parte tiene un sellito de calidad Porque tiene un 5 de 5 Si os ha gustado el vídeo, ya sabéis dejarme vuestro like Eh... comentario por si me queréis recomendar alguna cosilla O hablar sobre este mod Acríbanse amigos que he estado muy cerca de conseguir los 2K en YouTube ¡Vamos! Amigos, hazlo Se me cuidan y muchas gracias por todo por haber llegado hasta aquí en el vídeo ¡Adeus!